Nicole Newman compartió en sus redes sociales un video en el que hace un descargo sobre una difícil situación que vivió durante su viaje de México a Estados Unidos junto a sus hijos. En la voz de la modelo se puede escuchar el enojo y la desesperación que le causó. A pesar de este mal momento, la familia logró llegar en perfectas condiciones a Nueva York. En su cuenta de Instagram, la modelo comparte los divertidos momentos que está pasando junto a Manu Urcera y sus hijas en las vacaciones que emprendieron el 24 de octubre. Pero también mostró un preocupante momento que vivió durante la segunda etapa del viaje. Durante el trayecto en avión de Playa del Carmen a Nueva York la modelo se desesperó con un recordatorio de la azafata. Cuando le vienen a decir a la fóbica, en caso de emergencia te doy un salvavidas para el bebé. No una ayuda tremenda, expresó Nicole Newman en una historia de Instagram. Si bien la modelo suele viajar en avión, en varias ocasiones expresó que esto le genera mucha ansiedad y miedo, por lo que la advertencia de la azafata no ayudó mucho. Esta situación, a pesar de que era por su seguridad y la de Cruz Urcera, le generó mucha molestia a la modelo. Por lo que decidió hacer el descargo en sus redes sociales, donde se mostró angustiada y a la vez incómoda. Quien no se vio afectado por la situación fue Manu Urcera que terminó siendo escrachado con una foto dormida con la boca abierta. A pesar de esto, el vuelo terminó sin ningún tipo de inconveniente, por lo que todos aterrizaron bien en el destino. En las últimas horas, Nicole Newman llegó a Nueva York junto con Manu, Cruz Urcera y sus tres hijas. Luego de haber estado una semana disfrutando de las playas de México la familia partió hacia Estados Unidos. Este viaje está demostrando la gran relación que tienen Indiana, Allegra y Sienna Cubero con el esposo de la modelo. Apenas llegaron, mientras esperaban el transporte que los llevaría desde el aeropuerto al hotel, el piloto les jugó una divertida broma a las tres niñas. Empezó a grabar para su Instagram la cantidad de valijas que llevaban entre madre e hijas y expresó divertido las chicas se mudan. Esto les generó risas a las jóvenes, quienes terminaron reposteado esta historia en sus cuentas. Al llegar al lugar donde se hospedarían Nicole Newman y su familia, se arregló para poder pasear por las calles de la Gran Manzana. Primero fueron por la pista de patinaje del Rockefeller Center, para después encarar por la Quinta Avenida, lugar donde se encuentran gran cantidad de tiendas de marcas de ropa y joyería de renombre mundial. Para finalizar la primera noche de paseo, la familia se dirigió al Times Square, otro de los icónicos lugares de Nueva York. En este Manu Urcera juntó a todos para una foto, en esta se la puede ver a Nicole Newman, sus tres hijas y a Cruz Urcera todos abrazados disfrutando de la compañía del otro. Momentos después tanto Alegra como Indiana Cubero subieron el posteo del piloto a sus Instagram, demostrando el gran cariño que sienten por él. VDV VDV